Con la aprobación de la Ley 18.001, los municipios del país iniciarán un proceso en el que sus ingresos crecerán considerablemente. La ley permite lo que se considera como una transferencia de competencias para la atención oportuna de la red vial cantonal. En términos más entendibles, en el caso de la Municipalidad de Pérez Celedón, triplicará sus ingresos a partir del próximo año. Somos los alcaldes los que hemos sufrido las necesidades que nos plantean los municipios y la dificultad de cumplir con esas necesidades en el tema de caminos respecto a los recursos. Tenemos poquita plata para trabajar, entonces hemos ido insistiendo desde hace varios años y gracias a Dios llega a un acuerdo de la mayoría de los diputados para que sea aprobada. En la Municipalidad dicen que ya tienen listo un plan para invertir los recursos que se tienen de momento en las calles, pues el dinero de esta ley llegará hasta dentro de un año aproximadamente. Va a pasar como un año para que esos recursos empiecen a llegar a la Municipalidad, pero nosotros tenemos un plan quinquenal para la inversión de recursos en el tema de la red vial. Entonces, bueno, lo que planeamos seguir haciendo es lo que estamos haciendo, proyectos de calidad, proyectos de cementado, proyectos de asfalto, que nos permitan tener mejores condiciones en la red vial. Por ejemplo, en el caso de Ciudad de La Blanco, cómo se recuperó el sistema de drenajes y cómo se recuperaron las calles mediante un recarpeteo. Eso es lo que queremos seguir haciendo con estos recursos que nos van a permitir poder hacer más porque van a triplicar los recursos que hoy recibe la Municipalidad. Entonces, la noticia la recibimos con muchísimo entusiasmo, pero también con mucha responsabilidad de que tenemos que ejecutar esos recursos. Pero si usted vive en uno de los barrios de Pérez Celedón, donde las condiciones de la vía son complicadas para el efectivo tránsito vehicular, va a tener que armarse de paciencia, pues en la Municipalidad dicen no tener dinero para invertir en las mejoras. Culpan a la mala planificación de los recursos, pues argumentan que los municipios deberían ganar más dinero de los impuestos, pues deben cubrir más red vial que el CONAVI. Nosotros los recursos son muy limitados y es algo que tenemos que saber. En este momento ese pastel se divide de una forma muy injusta. Cualquier alcalde se lo va a decir, es muy injusto. Nosotros atendemos, las municipalidades atendemos el 80% de la red vial del país con el 20% de la plata y el CONAVI lo contrario, atiende el 20% de las rutas, que son las rutas nacionales, con el 80% del dinero. Entonces, obviamente, no es un tema de voluntad. O sea, aquí no es ni que el ingeniero no quiera, ni que la alcaldesa no quiera, ni que los regidores no quiera. No, es un tema de que tenemos que trabajar en poder invertir esos recursos de la forma más priorizada posible, pero es muy difícil llegar. Pérez Celedón es muy grande, tenemos más de 2.000 kilómetros de red vial y bueno, es sumamente complicado poder satisfacer esas necesidades. Con la aplicación de esta ley, los municipios del país se repartirán 21.000 millones de colones en el año 2016, 42.000 millones de colones en el 2017 y 63.000 millones para los siguientes años.